Por las calles de mi barrio, camina el diablo con fogón Por este lado está cabrón, no cualquiera sobrevive Se vive recio en medio del pinche crimen Aquí se truenan las escuadras y uno las exhibe Vivimos al estilo micro Este es un barrio y es la neta, no ripa los chapetas Pa' que alucines como tú, nadie lo respeta Pero en mi barrio hasta el macorro se la afleta